Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo contagioso que te incita a bailar Y digo ah, 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 digo eh, 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 todos repitiéndolo también Y digo ah, 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 digo eh, 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 todos repitiéndolo también Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo contagioso que te incita a bailar Digo ah, ah, digo eh, 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 todos repitiéndolo también Digo ah, ah, digo eh, 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 todos repitiéndolo también